Hasta los topes, Prime de Animation ha comenzado su sexta edición llenando el Auditori Alphonse Roig de la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Por segundo año, luce el cártel de festival en lugar de muestra y hay cerca de 600 personas inscritas con una novedad, el aumento de sedes. Auditori Alphonse Roig, Campus de Gandía, Ambos de la UPV, Centro Cultural del Carmen, la Filmoteca, el Instituto Francés y Las Naves son las sedes donde se proyectarán 25 horas de cortometrajes de forma gratuita. Que se visibilice el trabajo de los jóvenes talentos más allá de dentro de las aulas o dentro del espacio universitario. Hasta el 28 de octubre, Día Mundial de la Animación, se celebra este Festival Internacional de Estudiantes que proyectará cerca de 60 cortometrajes realizados por el alumnado y primeras obras de jóvenes talentos que acabaron sus estudios en los últimos tres años. Esta edición se ha centrado en el stop motion. Contarán su experiencia tres profesionales de la película Isla de Perros, la animadora Lula Gómez, que ha creado una serie en YouTube, y el director y animador argentino Juan Pablo Zaramella. El stop motion me dio la posibilidad de trabajar con la realidad, de manipular la realidad de una manera bastante particular. En general, en el cine, los directores tendemos a manipular las ideas y manipular el mundo a nuestro antojo. El stop motion es como ir un paso más allá. Zaramella, autor de Luminaris, el corto más premiado de la historia, será jurado del certamen. Cuando veo las secciones de estudiantes, es donde encuentro las ideas más frescas, las más innovadoras o las más provocativas. Entonces, me parece que es importante que se le dé visibilidad a la producción de los estudiantes de todo el mundo en un festival. En Prime the Animation se presentará además la asociación NIA, Mujeres en la Industria de la Animación, y se completa con las exposiciones Pascual Pérez, un hombre sensato, y los proyectos del Máster de Animación UPV, en la Facultad de Bellas Artes, y Animación para Transformar el Mundo en las Naves. La escuela invitada este año es La Poudrière, una escuela muy importante, francesa, muy destacada, con un sello de autor muy fuerte, y luego el evento Cartoon Springboard, que es un evento de pitch de proyectos profesional y de todo tipo, que pretende lanzar a los estudiantes al mundo profesional. El festival se enmarca dentro de la Semana de la Animación, actividad conmemorativa del 50 aniversario de la UPV. La Semana de la Animación